Tiene que ver con la señalética en el sentido de orientación de calles y números de calles en toda la ciudad de Mercedes. Uno recorre la ciudad y ve que en muchísimas esquinas está faltando lo que es la pintura del famoso círculo azul con el número y la flecha indicando el sentido de circulación. Y bueno, uno pensando en lo que es la seguridad vial, en la prevención de accidentes, he hecho un proyecto solicitándole al Departamento Ejecutivo que haga un relevamiento en toda la ciudad y en los lugares que está faltando que se haga la pintura correspondiente y también que se hable con el vecino frentista para llevarle conciencia de que muchas veces se hacen refacciones de los frentes, se pintan y se tapan por una cuestión de estética, de vista. Y acá lo que hay que pensar es que lo principal es la seguridad vial, el tema de, vuelvo a insistir, una buena señalética salva vidas y bueno, creo que en ese sentido fue el espíritu del proyecto que fue aprobado por unanimidad. A ver, en algún momento se había comenzado con la colocación de postes, con los correspondientes carteles. ¿Usted apunta a algo más económico que es el pintado de la pared? Claro, ojalá se pudieran poner los postes como eran de caño, con la cartelería, pero bueno, hoy lo más económico es la pintura sobre un frente, que creo que eso es muy visible y hace un llamado de atención y de prevención muy importante. Muchas veces, más en esta ciudad, tenemos muchos visitantes que vienen por distintas oficinas públicas, que tenemos distintas dependencias, que no conocen la ciudad, que no conocen el sentido de las calles y bueno, creo que esto ayudaría también a evitar varios accidentes que se producen. No es un invento que estoy haciendo yo, sino que muchas veces vemos cómo doblan autos en contramano ante la falta de la cartelería, ¿no?